Ahora nos acompañan en el estudio los candidatos del Partido Ciudadanos por la Libertad, Elmer Mejía de El Coral, Chontales y Erlis Torres de San José de Bocai, Ginoteca, quienes denuncian un fraude en las elecciones municipales para favorecer al frente sandinista en esos municipios. También está con nosotros Adán Bermúdez, vicepresidente nacional de C4L. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el estudio. Gracias, gracias. Elmer, comencemos discutiendo el tema de El Coral. Ustedes afirman y tienen las muestras de las actas que Ciudadanos por la Libertad ganó en este municipio y según el recuento que ustedes tienen, ustedes obtuvieron 2.053 votos frente a 1.627 del frente sandinista, mientras que el PLC obtuvo 615 votos. Ustedes alegan que hubo irregularidades en el centro electoral departamental. Contanos qué es lo que sucedió. Sí, nosotros, muy buenas noches hermanos. Nosotros en el municipal, nosotros todos transcurríamos con normalidad. En el centro de cómputo municipal nosotros salimos ganadores. Nosotros aquí andamos documentación original del acta de escrutinio que se dio, el cartel de resultados. ¿Y qué pasó en el departamental? Nos cambiaron los resultados. Ahí en el departamental nos cambiaron los resultados de tres actas. Y entonces eso es lo que nos está haciendo. Nosotros estuvimos por más de 18 horas ante el Consejo Supremo Electoral, salimos como ganadores, pero después nos cambian los resultados. Entonces nosotros estamos, ahorita inclusive se mete un recurso a nivel nacional del Consejo Supremo Electoral para que nos revisen acta por acta de esas tres actas para que así se nos regrese lo que por derecho nos corresponde. Ustedes ya impugnaron la elección en el municipio. No, metimos un recurso, un recurso de revisión. Eso es lo que cabe, un recurso de revisión para que estamos confiando en este sistema de que se apegue a derecho, de que se cumpla con la ley y de que se nos regrese a nosotros lo que por derecho nos corresponde. Ustedes dicen que, bueno, estoy diciendo que la elección pasó sin mayores problemas en el Coral. ¿No hubo incidentes, algo que ustedes tengan que denunciar? Eh, mayormente no, mayormente no, porque algunas irregularidades, como la gente que llegó a votar con las tarjetas amarillas, esa gente con un documento que les agritaba para votar y, este, y algunas otras cosas, ¿verdad?, de que a nosotros los fiscales nos querían sacar, pero pues ellos, este, le agradezco a cada uno de los fiscales que se mantuvo allí firme y a nuestro municipio del Coral también por el respaldo mayoritario. Y nosotros sabemos que en el municipio nosotros somos las autoridades electas porque, gracias a Dios, ganamos, se demostró acta por acta y también el Consejo Municipal, este, dio los resultados con las tres firmas. Ahí tenemos las tres firmas del presidente, el primer miembro y el segundo miembro, donde nosotros ganamos con dos mil cincuenta y tres votos en a favor. Erwin, en el caso de San José de Bocai, usted dice que hubo alteración en al menos nueve actas para favorecer al Frente Sandinista. Así mismo, muchas gracias, buenas noches. Agradecer sinceramente porque nos están permitiendo elevar esta denuncia a todos los niveles. Creemos nosotros, pues, de que lo que ha sucedido en San José de Bocai no es un fraude, es un asalto, es un robo descarado, este, por parte de gente en el municipio de San José de Bocai. Y sucedió únicamente en una ruta que se llama, se denomina con el nombre de la Ruta del Río, son dieciséis juntas receptoras de votos. Allá lo que hubo, por ejemplo, yo ando solo un ejemplo acá, es la adulteración de las actas de escrutinio que tiene cada uno de nuestros, de nuestros, este, que tiene cada uno de nuestros fiscales en las juntas receptoras de votos. Por ejemplo, en Raytí, el Frente Sandinista solo sacó diecinueve votos en una junta. Aquí está la copia de nuestra acta. Aquí está el cartel de los resultados pegados afuera, que coincide con el acta. Pero ya en la página web del Consejo salen publicados trescientos diecinueve votos. Es decir, le antepusieron un tres. Y de esa manera, el Frente Sandinista, en esas nueve juntas receptoras de votos, ellos se adjudican mil setecientos cincuenta votos. A una le antepusieron un dos, a otra un tres y a otra un uno. Es decir, la misma modalidad que hemos visto en elecciones anteriores. Exactamente. ¿Y por qué sucedió en esta ruta? Porque vino muy después de que, o sea, dos días prácticamente después. Entonces, ellos aprovecharon de recoger el ejército y la policía de los municipios vecinos y militarizaron totalmente San José de Bocay. Y haciendo uso de esa fuerza, nos sacaron a nuestros fiscales y en un centro de cómputos paralelos que ellos tenían en la casa de campaña, hicieron la transmisión de la acta y son cinco las personas responsables de eso. Cambiaron los números y facciaron. Nosotros estábamos como ganadores hasta el día martes al mediodía. Ya a esa hora cambiaron los datos. ¿Por qué? Porque el mismo Consejo Supremo Electoral ya nos había decretado como ganadores en San José de Bocay con setecientos treinta votos por encima del Frente Sandinista. Veamos el siguiente mapa que vamos a poner para los televidentes. En este mapa, que está basado en los resultados, en los últimos que publicaron en la Gaceta el Consejo Supremo Electoral, las zonas en rojo son las que supuestamente ganó el PLC, las zonas en celeste fueron adjudicadas a Ciudadanos por la Libertad y el resto del país, como pueden ver los televidentes, al Frente Sandinista. El Frente obtuvo diecisiete cabeceras departamentales, Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Ginotepe, Rivas, Socotal, Somoto, Estelí, Ginotega, Matagalpa, Buaco, Juigalpa, San Carlos, Bilgui y Blufils en el Caribe. Según estos datos, ustedes ganaron seis alcaldías. ¿Ustedes están satisfechos con estos resultados que ha presentado el Consejo Supremo Electoral? Bueno, muchas gracias por invitarnos, ¿verdad? al programa y que tengan la oportunidad Erli y Elmer, que nos llama mucho la atención, fíjate, ¿cuál es el mensaje que quiere mandar el Frente Sandinista? Parte de los fraudes y todas las mañosadas, ¿qué hacen? Mira, son dos municipios emblemáticos, San José de Bocay es parte del corredor de la costa y el coral está en la parte de la lucha, de la defensa por el lago, ¿verdad? con la cuestión del canal. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, si tienen 130 alcaldías, 135, o sea, ¿para qué robarse dos más? O sea, hay algo extraño en esto, ¿me entiendes? De que, ¿qué es lo que está persiguiendo el Frente? Pues, no sé si quiere, por esa vía, ¿verdad? Por lo que tienen los otros también municipios aledaños, sofocar allá, ¿me entiendes? La lucha de la contra y por este lado la lucha contra el canal. Pues, entonces, creo de que nosotros no estamos satisfechos, lógicamente, porque creemos de que se ha ganado esa alcaldía. Hoy, hoy en la tarde pusimos el recurso ya de revisión, ¿verdad? No solo de los dos municipios, también hay una anomalía que se dieron en Paigua. Pero en estos dos casos, nosotros quisiéramos que el Consejo Supremo abra esa maleta y nos haga el conteo acta por acta. Pues, si realmente... Bueno, en el Coral son tres actas, ¿verdad? Las que pedimos, tres actas que nos enseñen las originales a tres actas, a ver si cambiaron el resultado de lo que nosotros tenemos. Y, este, en la Ruta del Río, que es el problema que tenemos en San José Bocai, pues, que revisemos las actas, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el problema? Pues, nosotros, este, vamos a esperar, ¿verdad?, que se pronuncie el Consejo Supremo Electoral. Pasarán, tal vez, como unos siete días, porque hay uno... El 19 deberían publicar ya la declaratoria de los ganadores. De los ganadores, correcto. Entonces, antes tienen ellos que pronunciarse, ¿verdad?, sobre la revisión de las actas. Yo creo que, este, si quieren que Nicaragua vaya por el camino, la senda de la democracia, ¿verdad?, sabemos que en este proceso electoral el síndrome del elefante funcionó porque la población todavía no tiene credibilidad en el sistema. Porque, si vos te diste cuenta, al final, pues, estuvo normal, ¿verdad?, entre comillas, el proceso electoral, pero las personas todavía no creen, no fueron a votar. Ese fue el primer mensaje que se mandó. Y, este, el segundo mensaje es de que tenemos que seguir luchando. O sea, los nicaragüenses tenemos que seguir luchando. No podemos permitir de que esta dictadura se les robe. El sueño, el pueblo de Nicaragua, la esperanza de lo que debe ser un país democrático, verdaderamente. Elmer, la elección ha dejado, la violencia postelectoral ha dejado por lo menos 7 muertos en todo el país, 4 en el Caribe. Hemos visto manifestaciones y también hemos visto cómo antidisturbios han sofocado estas manifestaciones. ¿Cuál ha sido o cuál es la situación actualmente en tu municipio? Bueno, nosotros hemos sido muy responsables de un inicio, ¿verdad?, hemos llamado a la calma porque consideramos, creemos en la vía cívica, creemos, estamos creyendo en este sistema porque por eso participamos. Por tal razón estamos reclamando, ¿verdad?, un derecho que por ley nos corresponde. Yo tengo aquí el cartel original de resultados que a nosotros nos acredita como ganadores en el municipio. Entonces, nosotros hemos llamado a la calma a nuestro municipio. Estamos confiando que se nos regrese algo, ¿verdad?, que por derecho nos corresponde. Y igual, pues, yo considero que violencia de donde venga, pues, no es la manera, ¿verdad?, de competir. Pero, este, con esto yo le estoy pidiendo inclusive al mismo gobierno que sea responsable porque realmente nosotros participamos creyendo en este sistema y es lo que queremos, que se nos regrese algo que por ley nos corresponde. Al igual que yo me solidarizo con cada uno de los municipios donde han habido muertos porque realmente, pues, es lamentable lo que está pasando. Es interesante lo que acabas de decir. Participaron ustedes creyendo en el sistema, pero el sistema de por sí no contaba con las garantías suficientes para una elección transparente. ¿Por qué ustedes creyeron en un sistema de que ha sido denunciado durante años, desde el 2008? Porque es que es lo mismo. Si no participamos, entonces nosotros mismos estamos siendo también igual cómplices de que no damos la lucha. Entonces nosotros tenemos que hacer una lucha porque como nicaragüenses tenemos nuestros derechos de ser elegidos y electos. O sea, entonces, por tal razón es que nosotros creemos, ¿verdad?, que con venir la OEA, con todo lo que ha pasado, con lo que ha estado pasando, tenemos, es la única vía que nos corresponde. Yo, por lo menos, como candidato, es la única vía que a mí me asiste, la vía cívica. Por tal razón nosotros participamos. Yo es la segunda vez que voy como candidato y es lo que a mí me ha motivado a que estar en esta lucha legal. Nosotros estamos reclamando un derecho. Yo tengo la fe en Dios que va a ser regresado nuestro derecho porque tengo todos los actos probatorios de que nosotros ganamos en el municipio. Entonces, si nosotros hicimos un buen trabajo en el municipio, no pueden venir tres personas a alterar los resultados en la departamental. Por tal razón participamos, demostramos que organizados sí se ganan los municipios. En el municipio nos organizamos bien y lo ganamos. Erlis, ¿cuál es la situación, cuál es el sentimiento de los pobladores de San José de Bocai? Hay mucha indignación de toda la población, incluyendo a simpatizantes sandinistas, que ellos saben perfectamente bien que en San José de Bocai no ganaron la alcaldía. Aún así, con todas las anomalías que se presentaron, 1.281 cambios de domicilio, la militarización excesiva que hubo, el voto masivo de la tarjeta, famosa tarjeta María, aún así no nos pudieron ganar. El 30% de nuestros simpatizantes no pudieron ejercer derecho al voto porque aplicaron el famoso ratón loco. Sin embargo, creo yo de que dimos la batalla y la ganamos. Y el Frente Sandinista, si es un gobierno que dice que restituye los derechos, nosotros como municipios que nos sentimos hoy aredidos, arrabiados en nuestro derecho, consideramos que deben de poner en práctica esa palabra de restitución, que nos restituyan el derecho en esas alcaldías que nosotros las ganamos. Limpiamente, porque nosotros nos estábamos prácticamente desarmados. Si albergábamos la esperanza de que con la presencia de la OEA, ellos iban a hacer un poco mejor las cosas. No mejor totalmente porque sabemos de que las luchas son desiguales. Sin embargo, confiando en eso, nosotros participamos. Y lo hicimos de buena fe y conseguimos el objetivo. Por lo tanto, creo que tanto que nos ha costado, no esperemos de que haya violencia, porque ya de violencia nosotros estamos cansados. Yo conozco la sensibilidad de la gente de mi municipio y por eso, como decía Elmer, coincido con lo que él dice. Hemos actuado con gran responsabilidad. Y no importa de que ahorita en San José de Bocai estén militarizados, no siempre van a poderlo tener militarizado. Acudimos nosotros entonces y apelamos a la conciencia de los dirigentes nacionales para que revisen el caso de San José de Bocai. Y que tengan esa valentía de ver acta por acta. Y si no, que vayamos al terreno a preguntarle a la gente quién ganó en Raití, en donde es el río Coco. Quién ganó las mesas de Raití, por ejemplo. Adán, esto que está diciendo Erli sobre la OEA, ¿ustedes creen como un partido nacional de que en realidad la presencia de la misión encabezada por Wilfredo Penco daba garantías de transparencia en esta elección? Mira, yo siempre lo dije, o sea, para nosotros aquí nadie te daba garantías ni el gobierno. Pero había que participar. Si no hubiese estado la OEA en ese escenario, entonces estuviéramos nosotros denunciando desde adentro. ¿Ya? Y la OEA solo le va a dar un informe. En este caso la OEA tuvo, participó, vio, hizo un informe, ¿verdad? Es un informe en el cual demuestra prácticamente lo que hemos dicho, que el sistema electoral está colapsado. Eso es lo que dice el informe. Y que hay que hacer un montón de reformas. ¿Y qué opinas de las opiniones contrarias que hay sobre ese informe? Que en realidad lo que dicen que vino a decir una verdad que ya toda la gente conocía, pero que no se fue al centro de la cuestión, que es la partidización del Consejo Supremo Electoral y los magistrados que controla el presidente Ortega. Pero en el informe ellos dicen que hay que hacer una reforma. Pero vos sabes cómo pasa, ¿verdad? A veces uno dice las cosas adentro y no tiene que venir a decir las otras. Pues a veces. Ojalá y el gobierno reflexione, porque Nicaragua necesita un diálogo nacional para que podamos hacer de aquí a la próxima procesa electoral verdaderamente las garantías que el pueblo de Nicaragua tiene que tener. Y en ese sentido, ¿qué presión van a ejercer ustedes como partido que logró, se convirtió según este mapa que hemos visto en la tercera fuerza política después del PLC? Vamos a seguir luchando. Nos tocó la tercera fuerza porque la gente no quisiera votar. Nosotros estamos clarísimos de eso. Pero vamos a seguir luchando porque no tenemos por qué dejar la lucha. Ciudadanos por la Libertad es un partido nuevo que se construyó de abajo hacia arriba. Aquí yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Este no es un partido zancudo ni va a ser un partido pactista. Eso no lo vamos a permitir. Este partido tiene que darle de nuevo a Nicaragua esa esperanza de la democracia para que Nicaragua verdaderamente se rumbe por el desarrollo y el crecimiento económico. Ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría conocer las opiniones de ustedes dos respecto a una de las críticas que se les hace al liberalismo en general. Muchos dicen que la división entre PLC y Ciudadanos por la Libertad lo que hizo fue dividir el voto y eso terminó favoreciendo al Frente Sandinista. ¿Qué opinan ustedes, Elmer? Bueno, en el caso de nosotros, sí. Realmente, en el municipio nosotros llamamos a las bases y las bases liberales en su mayoría, todos nosotros somos liberales, nos apoyaron a nosotros y dimos una contundente victoria. Entonces yo creo que eso es particular en cada municipio, pero uno como líder tiene que ser responsable y llamar a su gente que lo apoye por mayoría, que lo sumemos a donde está la mayoría. En el caso del Coral, nosotros por mayoría ganamos y se demostró que la unidad la hace el pueblo, la hacen las bases. Erli, muy rápido, ¿qué opina la gente en San José? Es decir, si el liberalismo se uniera o hay un sentimiento más bien de la gente de que pide unidad dentro de las bases liberales. Sí, yo realmente, la situación de nuestro municipio es muy particular, porque sí hubo división y debemos de admitirlo, pues, como nunca, pero hubieron hechos que permitieron eso. Por ejemplo, se nos vinculó desgraciadamente al asesinato de una candidata vicealcaldesa del PLC, pero después el mismo Consejo Supremo Electoral y la Policía Nacional aclaró de que nada tenía que ver nuestro partido con el hecho delictivo. Sin embargo, yo alzo mi voz y con mucha responsabilidad y con la frente en alto, digo, hice lo más posible de mis esfuerzos para que nos uniéramos en San José de Boca y invité al candidato del PLC, ya electo él, y yo después, surgido de unas primarias, a que fuéramos a elecciones primarias para ver cuál de los dos era el candidato de la unidad y, por ende, de la oposición. Sin embargo, él dijo que no tenía orientaciones desde arriba para hacer unidad con nosotros. Y la gente está clara, nosotros ganamos a pesar de que nos fuimos divididos. Lo que pasa es que se nos están robando las elecciones. Y otra cosa más que quiero hacer énfasis, el PLC no ha alzado su voz para decirle que en San José de Boca se están robando las elecciones y, aún así, que les están robando votos a ellos también y los están afectando. Muchas gracias, Erlice, Elmer Adán, por estar con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.